No hubo mayores sorpresas de lo que fue la presentación de Deportes de Antofagasta el día de hoy en Goiania, en la zona mediterránea de Brasil, cuando tenía un equipo de Atlético Goianiense que se jugaba a la punta del campeonato, a la espera de lo que pase con Liga Deportiva Universitaria de Quito y Defensa y Justicia. Justicia fue justamente lo que le puso al marcador, lo transcurrió los 12 minutos del primer tiempo, con la anotación de Jorginho, con un control de pecho en derechazo, que se hizo inatajable para Nacho González, pero a la rápida, a través de la televisión no queda tan claro si era inatajable o no para el buen portero de Deportes de Antofagasta, que no pudo tapar el remate del 10 del elenco de Atlético Goianiense, que había recibido un pase al pecho por parte de Heiner, que se bailó prácticamente por el sector derecho del ataque brasileño, a Paulo César Magaláez, que reaparecía después de 7 meses y medio sin vestir la cabeceta de Deportes de Antofagasta, que es una muy complicada lesión en una de sus rodillas, también reaparecía el día de hoy en Chaparroja, que jugó los primeros 45 minutos el capitán y emblema de Deportes de Antofagasta, que jugó un muy buen partido y que sorprendentemente abandonó el terreno de los juegos y fue emplazado por el Chucky Robles, que en tradito al segundo tiempo cometió una infracción bastante fuerte, que si hubiese habido algo, que se hacía una nueva infracción penal por parte del 29 de Antofagastino, que mezcla más malas que buenas, jugando con la tricota de Club Deportes de Antofagasta. El trámite del partido del primer tiempo fue, si bien no fue parejo, Antofagasta no dejó maniobrar muy bien a Atlético Goianiense, que de Omeral tuvo un par de ocasiones, sobre todo una vez que se pone abajo del portico Diego Churín, que tuvo un muy mal partido el día de hoy y fue reemplazado durante la segunda parte por el paraguayo Brian Montenegro. Pero en tiempo de bajuntar futbolístico, no muy entretenido para los ojos de los hinchas del fútbol, que a merced del fútbol que ofrece Antofagasta, un fútbol monotemático de centros buscando solamente a Manuel López, o pelotazos largos que puedan aguantar y bajar a Manuel López para hacer jugar a sus compañeros, que lamentablemente esa fórmula nos está dando réditos para el Alecocume, y eso nos tiene en últimos en la tabla de procesos de la época poca americana, y en la zona baja, penúltimos, últimos, y por ahí andaban dando Antofagasta en este plan vital 2022 en el segundo tiempo, las cosas cambiaron los juegos, el profesor Rebeco mandó a la cancha a Garitello, principalmente, bueno en el primer paso este de Chaparroja que recién les comentaba, pero Garitello que fue el alma, el corazón y le dio vida a Deporación Antofagasta en la segunda parte, que salió mirado, salió con otra actitud, y arrinconó un poco a Atlético Gobernense, que se vio obligado a salir en contragolpe para lograr hacerle daño a Nacho González, de todas maneras Antofagasta no dio con tanto riesgo sobre el pórtico defendido por Ronaldo, con mucho centro sobre la cabeza de Manuel López, que no logró recibir de manera cómoda, no logró ganar ninguna pelota aérea durante el partido, y lamentablemente Antofagasta se fue diluyendo durante el partido, y a pesar de los embates, los intentos y los acercamientos que tuvo el límite Antofagastino, no pudo vulnerar la defensa Atlético Gobernense, que se terminó quedando con una victoria por la cuenta mínima, jugaron con el resultado durante todo el partido, se sintieron algo incómodos, pero tampoco sufrieron demasiado en el fondo, como para poner en riesgo su victoria, lamentablemente, para las pretensiones de Deporación Antofagasta, ya terminamos de concretar la eliminación de esta Copa Sudamericana, y queda finalizada la próxima semana, el día de martes, 20-30 horas desde Florencia Varela, para que cierren las bases de grupos cuando se enfrente a la defensa injusticia, que dejó la jugada más allá del 4-0 en contra que recibimos en Quito, nos dio un baño de fútbol cuando vinieron acá, en el debut Antofagasta de la Copa Sudamericana, en el primer encuentro jugada en el cargo de Oscuñán, que se perdió por 3-1 por el descuento de Marco Antonio Collao, Deporación Antofagasta tiene que seguir poniendo el foco y la mira en el torneo nacional, se enfrenta este próximo día sábado a Everton de Viña del Mar, tiene que volver a placerse en calidad de local Deporación Antofagasta, Everton bien vendrá con algunas bajas por COVID, y es lo que tiene que aprovechar Antofagasta para poder quedarse con los puntos, contra un Everton que viene haciendo muy buenos partidos en Copa Sudamericana, y también viene de vencer a la Universidad de Chile en la última fecha, en el estadio Sausalito. Antofagasta hoy día no jugó mal, tampoco jugó bien, y hizo decorosa la derrota en pastos brasileños, que por lo menos no deja mala cara por lo que había ofrecido en el resto del año, en los cinco meses que ha transcurrido el curso 2022. Los relatos y las transmisiones siempre los vive a través del asiento 2.5 de Madero, porque se iba a mostrar el próximo día sábado para el encuentro de Everton de Viña del Mar, el último en calidad de local por la primera rueda del campeonato, y el penúltimo de esta primera rueda para el elenco Puma, y los análisis acá siempre en el portal de noticias número 1 de la segunda región, en timeline.cl. Cuídense mucho y que tengan un muy buen resto de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!